Refuerza tu poder, vacúnate, es el lema de la Semana de Vacunación de las Américas que promueve la Gerencia Regional de Salud del 25 de abril al 2 de mayo. En La Libertad, la meta es inmunizar a más de 80.000 niños. El lanzamiento de la campaña estuvo a cargo de la titular del sector salud en el Centro Materno Infantil, El Bosque. Lo que se busca es evitar enfermedades prevenibles, la polio, perdón, la hepertusis, que es la tosferina, y las enfermedades por rotavirus que producen las enfermedades de rey. Para rotavirus la meta es vacunar 3.747 niños, para la vacuna para neumococo 2.519 niños. La campaña está dirigida a niños menores de 5 años, pero se priorizará en los menores de un año. Las autoridades de salud lamentaron que lo que les juega en contra es la deserción de algunos padres que no cumplen con el rol de vacunas de sus hijos. Que lo tenemos un poco en contra es la tasa de deserción. Que yo me vengo, me vacuno y pongamos que son tres dosis. Entonces yo como padre cumplo la primera y de repente la segunda y la tercera ya no. Al que no viene hay que ir a verlo. Pero eso genera ya pues un tema de un algo adicional, un trabajo adicional. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se evita 3 millones de muertes en el mundo con las vacunas, pues ayudan a combatir más de 20 enfermedades vulnerables en niños y adultos. En la región el objetivo será llegar a todas las localidades de la sierra para reforzar la vacunación y evitar riesgos de poliomielitis. Si bien tenemos algunas limitantes, sobre todo en área rural, es complicado que en la Sierra de la Libertad, por la distancia o a veces también por la cultura, se entiende la importancia de completar la dosis de vacunación. De ahí que en esta semana nuestro énfasis también va a estar en identificar a esos niños del área rural que requieren completar sus vacunas. Gracias por ver el video.